Para mi mente, mi mente remolente, que quiere buscarla ¿Cómo olvidar mi nostalgia si mi corazón duele lentamente? Y cuando cierro la sol, la miro y la beso, pero ella está ausente Hoy en el barrio control, el cuarto que fuera, no es sonido de amor Hoy me vuelve más a diez, me perdono la vez, me va a perdonar Y por mi gato y mi sangre, pinte las cortinas de un nuevo color Y en las paredes son, escribí por mi parte, mi corazón Hoy en el barrio deseo irte deetson Tres, me perdono la sol, la miro y la beso sobre mi colchón ella en sonrisa al alcance en móvil detalles de mi habitación en sus poquitos cabellos en un vaso de su cariño y se derró con nueva mi tristeza si ya no regresa me dará el dolor hoy en el salido todo el mundo en el muerto que fuera nuestro nido de amor hoy me rompo en las paredes me muerdo la luz y me manda el dolor allá están los demás las paredes